No es eso ¿Quién va a pasar a dibujar un círculo? A ver tu, pasa tu Ahora te toca a ti, venga tu Sí, tú. No, Steve, no. Venga, va. Steve, voy a sentarte. ¿Y yo? ¡Bien, bueno! ¡Bien, muy bien! ¡Esa es mi amiga! Tú, pasa. Vale. ¡Muy bien! Vale. A ver. Tú. Sí, tú, tú. ¡Pasa! ¡Eso me hambre la Steve! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Es la bomba! ¡Es la bomba! ¡Es la bomba!